Muchas gracias, Presidenta. En esta mesa de mujeres, reconocer el sufragio femenino como derecho humano universal costó en el mundo y en México por el movimiento amplio de mujeres más de un siglo de lucha para declarar que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. En el PRI hemos construido para una democracia paritaria. Y muchas y muchos jóvenes nos preguntan ¿por qué no podían votar las mujeres? ¿Cómo se explica la resistencia que durante tantos años enfrentó el derecho al sufragio femenino? Desde nuestra perspectiva actual y tomando en cuenta los principios libertarios ilustrados en que se basaba la reivindicación de la igualdad a ejercer el voto por los argumentos basados en la discriminación por género fueron los que prevalecieron. ¿Cómo deshacer? Permítame un momento, compañera diputada Saldaña. Permítame un momento. A quienes necesitan hacer un intercambio de opiniones le ruego atentamente se sirvan a hacerlo fuera de este recinto parlamentario. Adelante, diputada Saldaña. ¿Cómo deshacer las tradicionales barreras entre lo público y lo privado? Es el voto femenino el que representaba el peligro para el orden social establecido, para el reparto de roles por género, era una ofensa a sus familias. Las mujeres nos cansamos de luchar solo con palabras y pasamos a la acción. Justo después de los derechos civiles, de la abolición de la esclavitud, la bandera que enarbolamos es la bandera de la igualdad. El voto de las mujeres significa el voto de las mujeres, este principio, este valor y este derecho. Y reclamando la protección jurídica y legal de las mujeres para mejorar las condiciones laborales, el acceso a la educación, servicios de salud, pasando por detenciones forzadas, por golpes de policías, de autoridades, reprimiendo manifestaciones, encarcelando a muchas de ellas. No hicieron callar las voces sufragistas para convertirlas en piedras, ni su espíritu crítico. Hoy tenemos que evitar que las nuevas generaciones de mujeres, sobre todo en la política, no olviden de este alto costo. ¿Cómo hacemos sustentable la paridad? Si del voto, hoy somos la legislatura paritaria. Es decir, esta paridad sustentable es la efectiva en el cumplimiento de todas las garantías constitucionales. ¿Cómo hacer política cuando persiste la división sexual del trabajo que se encarga y se les delega principalmente a las mujeres? En este sentido, es preciso cambiar las condiciones estructurales en donde las mujeres operamos. Es necesario ampliar los derechos sociales de las licencias de maternidad y paternidad, de establecer conciliación entre la vida laboral y la vida privada, establecer el sistema de cuidados y redes de apoyo. Sí, un sistema de estancias infantiles desde el sistema educativo, para que las posibilidades se traduzcan en oportunidades reales. Se requieren cambios administrativos, se requieren presupuestos, se requieren cambios económicos, sociales y culturales. Más mujeres vendrán a ocupar nuevos cargos. No se olviden de la lucha, porque esta continúa. Seguimos de pie y en marcha para activar mecanismos en los partidos políticos, para no registrar candidatos que ejercen violencia política en razón de género. Sin duda, México avanzó en democracia con las mujeres. La paridad sustentable debe ser de calidad y no solamente cuantitativa. Debe ser interseccional, vertical y horizontal. Por la igualdad de nuestros derechos políticos electorales, hoy celebramos este 67 aniversario del voto femenino y que también representa la responsabilidad del Estado mexicano frente al derecho humano a la igualdad. Se ha marcado la pauta para la consecución de un avance significativo en favor de las mujeres. Persisten inconsistencias debidas a un terreno político-económico. Sin embargo, merece una especial atención que a esta altura del recorrido los gobiernos aún presentan dudas, reservas, resistencias en torno al avance y contenido del derecho a la igualdad. Necesitamos presupuestos que reflejen estos objetivos. Termino diciendo que la igualdad como derecho humano se ha exigido a las mujeres demostrarlo. Esa ha sido la lucha. Por ello, este principio que ha sido norma jurídica debe reconocer la diversidad humana. Somos igualmente diferentes. Por eso, igualdad es equivalencia. El reconocimiento a tener derechos, que el Estado cumpla con sus obligaciones de garantizarlos y de eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres para tener esta igualdad sustantiva. El voto es poder. Ser elegidas es ejercer el poder. El poder en paridad es el poder colaborativo entre hombres y mujeres para seguir avanzando. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados Cámara de Diputados Cámara de Diputados alles